¿Qué onda Breno? Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, ya te estamos esperando acá en el Coyolito Te envío en un rato la ubicación Ah, sí, sí, sin problemas Y bueno, te esperamos como a las 9.30 Va, ya estás a las 9.30, no, va, 9.30 entonces nos vemos allá, ¿vale? La idea de la metodología de los Coyolitos es no solamente crear un espacio Naturalmente trabajamos con constructoras, con personas que tienen como refineros, arquitectos y todo eso Pero la idea es que la comunidad participe de todas las etapas del proceso Desde la planeación hasta la construcción Tenemos grandes días de construcción y voluntariado con la comunidad Y después de la inauguración que también participe del post-proyecto Del mantenimiento de la cancha Así que la idea es que la comunidad al final del proyecto se sienta como dueña De su cancha y de su espacio comunitario ¡Qué New York! vehículos cofferos retentos excesivistas arrojan jac compressedadas frutu beso un practise artículos SerX Juli, gracias por venir al México Unz 09 que haologistas el siguiente punto en la agenda del propio fútbol , Manchester City No sé, quizás alrededor del mundo o quizás aquí en México. La Ciudadanos de Ciudadanos tiene nueve proyectos alrededor del mundo. Tenemos Colombia, Brasil, México, Sudáfrica, Indonesia, India. Así que tenemos muchos proyectos diferentes. Sé que los clubes de fútbol están viendo diferentes áreas y diferentes comunidades para intentar construir y mejorar lo mismo como esta. Pero eso va a ser para esos chicos y nuestros managers en la Ciudadanía. Para trabajar juntos y ver si hay algo que podemos trabajar en. Y venir juntos y hacer otro proyecto. Ok, para terminar esto, te veo danzando. Y tú también. Por favor, para esta inauguración, puedes hacer movimientos de danza para nuestras personas aquí en México. Claro, pero tal vez más. Ok, luego. Luego tendremos estos dos chicos danzando. ¡Se la lleva, se la lleva, se la lleva! Lo prometido es deuda y Craig y Julie dijeron que iban a bailar. Así que ahí les va la muestra de cómo se puso el pachangón. El pachangón. El pachangón. El pachangón. El pachangón. El pachangón.